Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Grassman, muchísimas gracias por darte otra vuelta por acá por el canal por Urufifaclub, el club donde te podés hacer socio haciendo solamente dos cositas. Número uno, le das al botón de like, ya mismo. Y número dos, le das al botón de suscribir, ya mismo. ¿Y sabes por qué está bueno? Porque es gratis, absolutamente gratis. No tenés que poner un peso ni nada, solamente tenés que hacer clic y listo, ya está. Con eso sos socio del club y te vas a estar enterando de todas las novedades que tienen que ver con el FIFA 20 y de un montón de tradeos que están buenísimos para hacer muchísimas monedas en Ultimate Team. Quiero mostrarte un tradeo que me viene saliendo impecable, ¿sí? Primero que nada, fíjate acá en la lista de transferencias, tengo 50 ítems, por lo tanto no puedo hacer muchas pujas, pero quiero mostrarte esto. Este es el tradeo que tenemos para hacer ahora, ¿sí? Antes de mostrarte el tradeo, tenemos acá mis redes sociales. Unite rápido porque te muestro incluso en mis redes sociales que los tradeos que yo publico en este canal funcionan. Funcionan y hago muchísima ganancia con los jugadores que hago. Así que unite a Facebook y a Twitter. A cualquiera de las dos redes sociales yo te voy a estar informando al respecto del progreso de estos tradeos para que veas que funcionan. Y no tengas ningún tipo de problema en poder llevaros adelante. Ahora sí, entramos al mercado de transferencias, apretamos la X y vamos a buscar al señorito Arturo Vidal. Al rey Arturo, ahí lo tenemos Arturo Vidal. Y vamos a ver en qué precio está en este momento Arturo Vidal. 5200 monedas, no hay Arturos Vidal por 5200 monedas. 6200 tampoco, 7200 monedas. Tenemos unos cuantos Arturos Vidales, vi por ahí 6800. Así que vamos a ver si de repente hay por 6700. En 6700 hay, sí, hay algunos Arturos Vidal, pero que seguramente se van a ir rapidísimo. Solamente tiene una hoja, así que se van a ir bien rápido. La idea es esta. Quiero que te pongas a pujar por Arturo Vidal. Sí, porque en sniping puede salir alguno, pero es difícil que salga rápido. Empuja. Vamos a poner un máximo de 3200 monedas y acá vas a tener unos cuantos. Mirá, 700 monedas, 750. Algunos no pujan y demás. Yo no me puedo poner a pujar por lo que te mostraba recién. Tengo 50 ítems que son de algunas inversiones que estoy haciendo para futuros videos en el canal. Así que suscríbete, porque si salen bien esas inversiones nos vamos a llenar de moneditas, ¿sí? Pero la idea es que vos te quedes controlando estas pujas y que no pongas más de 4500 monedas. No pongas más de 4500 monedas por Arturo Vidal. Y te voy a mostrar por qué. Yo voy a entrar acá a mi lista de transferencias y te voy a mostrar el por qué. Tengo esta cantidad de Arturo Vidal lista para ser vendida. Toda esta cantidad de Arturo Vidal lista para ser vendida. El máximo que puse fueron 4600 seguramente de jugadores de Arturo Vidal para ser vendidos. Y mirá, acá vendí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los vendí, si te fijás, por 5800 monedas más o menos. Acá los voy a poder vender por más, así se dice. Entonces, mirá, vamos a buscar a estos Arturos Vidal que tengo acá. Acá están. Y vamos a empezar a venderlos. Lo compré por 4800. Ves, acá me pasé un poquito, pero igual le voy a sacar ganancia. Le vamos a poner 6800 monedas. O sea, 2000 monedas de ganancia por este Arturo Vidal. Y lo ponemos a la venta. 2000 monedas de ganancia. Este lo compré por 3600 monedas. Eso quiere decir que le voy a sacar 3000 monedas de ganancia a Arturo Vidal. Ya después vamos a hacer bien la cuenta. Pero estoy hablando que aproximadamente le vamos a sacar decenas de miles de monedas a Arturo Vidal de ganancia. Acá voy 3000 monedas. El anterior iba a 2. Vamos a hacer un promedio de 5. 5000 monedas de ganancia. Mirá, acá otras 4600. Bueno, perfecto. Lo vendemos por 6800 monedas. Acá tengo 1200 monedas de ganancia más. Vamos a poner un promedio que llevamos 8000 monedas de ganancia. Perfecto. 8000 monedas de ganancia. A ver, otro de 4600. Y le vamos a poner 6800 moneditas. Que era por lo que se estaba vendiendo. Espectacular. Muy bien. A ver, mira, 4400. Así que a este le vamos a sacar otro poquito más. Acá iremos unas 9000 monedas aproximadamente. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Opa, se me fue. Se me fue bastante acá la cuenta. Vamos a ponerlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6800 monedas. Ahí está. No sé por qué le voy a comparar ahí, pero no importa. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Otro. Mirá, 4000. Acá le saco mucha más ganancia. Ya debemos estar pasando las 10.000 monedas de ganancia. Con Arturo Vidal. Porque acá tengo 2000, casi 3000 monedas de ganancia. Muchachos. Es espectacular. Es espectacular. Lo que estoy sacando acá con Arturo Vidal. El rey Arturo. Uno de los ídolos de la selección chilena. Y gran figura del Barcelona. Que está siendo solicitadísimo. Mirá, acá tengo más 4000 monedas de ganancia. Perdón, 4000 monedas de costo. Y acá le voy a sacar casi 3000 monedas de ganancia. Después me tengo que poner a calcular bien el número exacto que voy a sacar con Arturo Vidal. Lo voy a poner en el título del video. Mientras estoy grabando esto no voy a poder hacer bien el cálculo. Pero me animo a decir que sobrepaso las 10.000 monedas de ganancia. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda de que voy a estar sacándole todas esas moneditas de ganancia a Arturo Vidal. Yo debo haber invertido aproximadamente acá unas 20.000 monedas. Y le voy a estar sacando un total con la inversión también de, podemos decir, unas 30.000 monedas. Si no contamos la inversión. Perfecto, mirá, acá tenemos esto. Muy bien. Y ese es el último. Y ahora vamos a ver si se venden o no. ¿Sí? A ver. Vamos a poner un promedio de 4.000 monedas. Estamos hablando de 4.500 monedas si querés. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 Arturos Vidal estaríamos sacando unas 1.300 monedas. Serían 13.000. Pero obviamente que el promedio es mucho más. Pero vas a sacar más de 10.000 monedas de ganancia si compras a estos Arturos Vidal. Yo, ya ves que me compré 10, le voy a sacar más de 10.000 monedas. Estamos hablando de que, sin lugar a dudas, le vas a estar sacando unas 13.000 monedas de ganancia a Arturo Vidal. Yo te recomiendo entonces que utilices a este filtro. Que le des al botón de like, que le des a suscribirte y que lo compartas. Compartí este video con todos tus contactos. Vamos a divertirnos. Vamos a hacer muchas monedas. Que de eso se trata a la hora de hacer tradeos. Que todos podamos tener muchísimas monedas para comprarnos unas plantillas de un sueño. Y así tener muchas más chances en FIFA Ultimate Team. Quiero agradecerles a todos por haber estado presentes en este video. Y también quiero agradecerle a B-Court. Que me dejó este mensaje diciéndome sos un capo. Muchas gracias, estimadísimo amigo. Que más de una vez me ha comentado en los videos. Y que me dejó un comentario que la verdad que me dio muchísima alegría. Así que también si querés que te mande un saludo. Me dejás un comentario en los videos. Y por supuesto que mando el saludito. Vamos a ver si en poco tiempo llegamos a los 100 suscriptores. Y podemos seguir haciendo más tradeos. Y hacemos crecer al canal. Podemos de repente hacer inversiones en el canal. A ver si de repente yo puedo salir en pantalla también. Y ya de paso me conoces. Pero te agradezco mucho por todo el esfuerzo que haces por el canal. Te agradezco por darte una vuelta también por las noticias. Por el sector de las noticias. Mirá, acá te dejo la última noticia en esta tarjetita de acá. Donde EA Sports informó que eliminó a Marco Van Basten. Por haber hecho unos comentarios muy desafortunados. Ahí tenés el video para que lo puedas saber. Yo te agradezco de vuelta por darte una vuelta por acá. Acordate que lo mejor siempre 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 está por venir. Yo soy Grassman. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!